Oficialmente el Ministerio de Salud de la Nación acaba de confirmar el primer caso positivo de coronavirus en Argentina. El Ministerio de Salud oficialmente acaba de confirmar que hay un paciente en la Argentina con coronavirus. Chicas, ¿vieron el noticiero? Miren ya lo que está pasando. ...así los oculto. ¿Con quién luego le habrá dejado el equipo de la Nación? Se hizo un tipo de contactos en Argentina. No sabemos cuándo le internaron, pero llegó el domingo. ¿Cuándo llegó el domingo? No, 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 no. Si en las cero horas de mañana deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. 1.054 contagiados de coronavirus en la República Argentina. Pasamos los mil casos. Hoy, 1.054. Resulta ser que tenemos demasiados infectados. Nosotros los médicos no hemos sabido informar bien de qué se trata. Pero lo que les quiero advertir es lo siguiente. Tenemos muchos amigos, familiares, colegas. Está muy enfermo. Cada uno se tiene que hacer cargo. Y cada uno tiene que ser el cuidador de su enfermedad. Mamá, ¿qué pasó? ¿Cómo estás, hija? Bien. Me acabas de avisar que nos tenemos que aventar. ¿Qué? Una compañía de trabajo ya por síndigo. Maíz le creo que me hisopas. ¿Y a todos nos tienen que hisopar? No sé, hija. Manténme la calma. Tranquilízate. ¿Hija? Ha pasado el millón de contagios de coronavirus tras siete meses de cuarentena, 213 días. La paz y desert iría para los secretarios Pausar sonתי que son thoughts son mejores de su weetности de coronavirus Si no se pero másrov nada,